Saludos comunidad biocéntrica, el vídeo de hoy tiene como título la integración desde el principio biocéntrico, entonces este es un tema bueno extensísimo que podría dar para un montón de vídeos más. Yo voy a abordarlo desde una perspectiva que me parece bastante interesante desde mi experiencia y lo que observo en los grupos de biodanza en general, desde mi experiencia, repito. Entonces, entendiendo que el objetivo principal de biodanza es la integración del ser humano, en biodanza tenemos cuatro maneras de abordar la integración del ser humano. Una de ellas es la energética, que es las danzas yin y yang, que voy a evitar nombrarlas femenino y masculino porque tiene una dialéctica que genera bastante peso en sí misma y entonces nos concentramos en la parte de integración energética con las danzas yin y yang de acción recepción. Después tenemos también la parte psicomotora que está relacionada con los animales de biodanza, la serpiente, el hipopótamo, el tigre, la garza, que son la parte de la integración psicomotora porque hay psicomotriz, perdón, la parte de integración de psicomotricidad para que nosotros podamos ver en nosotros tendencias de nuestra manera de movernos por el mundo, de los movimientos, de esa parte instintiva que predomina en nosotros, de una tendencia de un animal o de otra, pero sobre todo desde esa parte la integración psicomotriz, de la supervivencia, de cómo nos movemos, esta sería la integración psicomotriz. Entonces estaría la integración simbólica que está representada en los elementos, en los elementos y por qué llamamos la integración simbólica porque es algo que está pero permanece oculto. La integración a partir de los símbolos que están representados en los elementos. ¿Y elementos por qué? Porque los elementos son los personificamos y en ellos podemos encontrar partes que nosotros nos representan, partes ocultas que nos representan y que tienen que ver con esa parte no tanto instintiva de motriz sino de la inspiración, de la imaginación, no como una fantasía sino como aquello que pertenece a lo imaginario, a lo oculto que se manifiesta afuera y al ponerle atributos de humanos nos puede hablar de nosotras. Entonces esta sería la integración simbólica. Y luego está la integración mitológica en la que se desarrollan los mitos, Demete, Dionisio. Y entonces estas cuatro facetas o fases de la integración no cronológicas, o sea no así cronológicas sino que se dan en sí mismas son un todo en realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo observo en general en los grupos de biodanza? Que cuando se trabajan, cuando se presentan los animales, cuando se presentan los elementos o cuando se presentan las danzas yin, yang o los elementos mitológicos se presentan como, sí que es verdad, como una parte de la integración del ser humano que nos representa, en la que no en sí mismo el objetivo, o sea el objeto no es una verdad pero sí es una puerta a una verdad que me habita dentro y que está en mí, no está afuera, está en mí. Porque la vida ocurre de dentro a fuera y todo aquello que está afuera está para que yo pueda observarme adentro esas cosas y esas peculiaridades, esas características que yo por mí misma no tengo la capacidad de ver a no ser que las pueda ver afuera, pero es que ese fuera es para que yo vaya adentro y me mide. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque hay un orden y una estructura en la vida. Entonces, cosas que yo observo, las personas y sobre todo en los últimos años, después del zarandeo mundial, pues el sentimiento de incertidumbre, de vivir en un mundo totalmente impermanente, inseguro, catastrófico y con una tendencia a la desaparición de en un momento dado, se ha agudizado muchísimo más. Y yo creo que siento, en realidad, siento por mi propia vivencia personal, que cuando yo soy capaz de entender que la vida es orden y estructura y que la vida, por supuesto, no está afuera, sino que yo soy la vida, por tanto, ese orden y esa estructura me habita como habita todo, como es todo un orden y una estructura, constantemente evolucionando hacia el equilibrio y a la armonía, hay algo que en mi mente como que se atora y de repente no hay tanto ruido porque... Aquello que permanece es un orden, entonces, ¿cuál es? No lo sé, a lo mejor, ¿no? O no he tenido la capacidad de indagarlo, de investigarlo o me cae como algo nuevo. Pero ese orden existe, entonces, cuando hablamos de orden y estructura en la vida, algo en el ser humano se organiza y de momento se aquieta. Y entonces, en mi observación lo que he visto es que todas estas partes de las danzas que se proponen desde esta integración energética, psicomotriz, simbólica y mitológica, no se entienden como un todo, sino que se entienden como fragmentos en sí mismos, como partes separadas o eso es lo que yo observo. Yo lo que veo es que se presentan como cosas separadas, muy interesantes, a las personas les resuena, pero nosotras como facilitadoras tenemos el deber de no solo facilitar vivencias integradoras en sí mismos que funcionan como ya sabemos, que son las danzas, que ya sabemos que funcionan porque ya llevan más de 50 años experimentándose y probándose, o sea que sabemos que eso funciona, pero hay algo que nosotras como facilitadoras debemos aportar, que es esa parte de la consigna y de la teoría de biodanza, de la teoría de biodanza, la parte teórica, en la cual es importante que incidamos en que todo aquello que estamos vivenciando forma parte de la reunificación de los fragmentos que se viven como separación. Estamos dando el mensaje que esto es, que esa parte cuando tú la vivencias no es solo para ti, sino es para la unidad de la comunidad humana en sí mismo. no es para ti, porque el para ti en realidad es efímero, existe solo como una parte de la propia impermanencia y a nosotros lo que nos interesa como integración, como proceso de integración es la permanencia y la permanencia es el que seas consciente de que esa danza que tú estás haciendo o que vas a hacer no solo es para ti, sino que es que en el momento en el que tú asumes eso, cuando asumes que estás viviendo esa energía yin-yang, ese animal o lo que sea, no es para ti. Estás colaborando a la percepción de la unidad de la comunidad humana y de la vida en general, porque no hay nada separado. Por lo tanto, si yo puedo encarnar la vivencia del tigre, la vivencia de la garza, la vivencia de Dionisio, no igual, del aire. Entonces, no solo es algo que me hace sentir bien, sino que hay algo superior que es, hago, estoy como sujeto colectivo, como tribu humana, estoy colaborando a que esas partes fragmentadas se reúnan. Y es ahí donde va el mensaje que quiero dar hoy. Y en este sentido, bueno, pues yo sigo dándole mucha importancia a este libro. Nos da una visión pedagógica muy interesante, de tal manera que cada elemento, cada animal, cada fuerza energética y cada mito, son en sí mismo una pedagogía del vivir. Entonces, bueno, quería hablar de los arquetipos energéticos, psicomotrices, simbólicos y mitológicos como profesionales también. Entonces, que ya lo hablé en un otro vídeo donde hablé de que mi elemento, el elemento que predomina en mí es el fuego. Entonces, la característica del fuego son unas concretas y de ahí mi manera de facilitar que es suma, que suma, como cada una suma. Y entonces, a partir de ahí parece que ha generado bastante interés. Y una de las personas que me siguen, pues como que me invitó a seguir profundizando en este tema para compartir en los vídeos. Y que se llama Willow. Si me estás viendo, pues te agradezco mucho tu aportación porque, bueno, me inspira. Claro que sí, que me inspira. Y entonces, voy a seguir en este sentido, en los arquetipos simbólicos de los cuatro elementos. Voy a nombrar a un autor que es muy importante para abordar los elementos, que es Gastón Bachelard. El Gastón Bachelard habla de los cuatro elementos como las hormonas de la imaginación y dice esta asombrosa necesidad de penetración que más allá de las seducciones de la imaginación de las formas pensará la materia, soñará la materia, vivirá en la materia o lo que equivale a lo mismo materializará lo imaginario. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con los elementos? Que hablamos de símbolos, porque el símbolo tiene dos características fundamentales. Y una es que es objetivo, por lo tanto es medible, es mesurable, es analizable, existe allí. Se puede ver, todo el mundo coincide en que eso es objetivo, y a la vez tiene un componente subjetivo, que quiere decir que es esa parte que a mí me toca personalmente, como yo la vivo personalmente. Y entonces, todo símbolo tiene una parte objetiva, que podríamos llamar ciencia, y una parte subjetiva, que podríamos llamar arte. Entonces, en la historia de la humanidad, ciencia y arte han estado siempre juntos, porque nunca fueron separados, eran los filósofos, eran el amor, el amor filia, el amor filial. Al conocimiento, a la sabiduría, a Sofía. Con el tiempo, se generó la separación de ciencia y arte, la discusión y todas estas historias, pero en realidad nunca han estado separados. ¿Por qué? Porque conviven, objetivo y subjetivo conviven siempre. Entonces, el símbolo surge a partir del consenso de que aquello objetivo, que es una idea, puede ser una idea o algo que existe realmente allí fuera, tiene un significado que varias personas, mínimo tres, coinciden en atribuirle una serie de características. Bien, entonces, en los elementos se le atribuyen características humanas. Y según el estudio de Hélène Jean Lévy, de Francia, con todo lo que era estudiado de los elementos y tal, pues vamos a hablar de la importancia de los elementos. ¿Y por qué de los elementos? Porque los elementos, otro día hablaremos de otros, ¿eh? Pero, ¿por qué de los elementos? Porque los elementos nos conectan directamente con con la Tierra, que es donde vivimos. O sea, hay aire, hay agua, sin agua no hay tierra, no hay vida, ¿eh? Conocida, tal como la conocemos. Aire y fuego. Y fuego. Entonces, hay un otro elemento que es el éter, que el éter es el que amalgama, digamos, todo, es el prana, en otra dialéctica, el plasma, que también se le llama en ciencia así. Bien, lo que voy a hacer es, bueno, es como leerte, compartir contigo la síntesis de las características arquetípicas para una pedagogía de los cuatro elementos. Esto forma parte del libro, ¿eh? Estoy hablando del libro de Lévy. Entonces, dice, cualidades pedagógicas a destacar del elemento tierra. Entonces, la idea se trata, la idea se trata que a pesar, o sea, aunque tú tengas un elemento que predomine en ti y que esa sea tu singularidad, haya un equilibrio entre todos, porque todos van a aportar, pues, evolución, evolución, armonía, equilibrio. Entonces, aquí en esa síntesis que es realmente muy buena, y además está fundada en el modelo teórico de biodanza, como luego te enseñaré, dice que las cualidades pedagógicas para destacar en los arquetipos de los elementos, pero en cualquier persona, entonces son del elemento tierra, el sentido de la realidad, de la organización, perseverancia, de la paciencia y la fiabilidad, valorización de sí mismo, de sí misma y de la realidad concreta. Esto es lo que nos aporta el elemento tierra, que puede que te identifique. Del elemento fuego, las cualidades pedagógicas que destaca son entusiasmo, determinación, compromiso, vivacidad, lucidez, calor humano y carisma. Este es las características pedagógicas del elemento fuego. Del elemento agua, receptividad, disponibilidad acogida, capacidad de resolver conflictos, encontrar soluciones y esquivar los obstáculos, como hace el agua. Muy bonito, muy bonito. Y las capacidades pedagógicas a destacar del elemento aire son capacidad de repliegue, visión de altura y síntesis, en términos de relaciones, la superación de las diferencias, facilidad en el universo de los conceptos, al servicio de la fraternidad. Es hermosísimo. Lo que nos interesa como facilitadoras y como profesoras de biodanza es que en el sentido del equilibrio simbólico de la integración a partir de los símbolos, esta es una de las cuatro propuestas de la integración humana, es que los elementos estén equilibrados a pesar de que tu singularidad sea la predominancia de uno de los elementos. Pero cualquier predominancia que desborde tiene sus consecuencias y las que estén sin expresarse o reprimido también tienen sus consecuencias. Entonces, se trata, sencillamente, la propuesta es, sencillamente, de asumir esa parte que forma parte del orden y de la estructura del todo. Volvamos al ejemplo del puzzle. Un puzzle entero, si le sacamos una serie de piezas y no se las llegamos a poner nunca, estará siempre incompleto. Entonces, ese puzzle entero es la integración del ser, entendido no solo como un sujeto individual, sino como un sujeto colectivo también. Son las dos a la vez. Y esta es, creo que es una de las bases muy importantes de recalcar a las personas, en nuestra dialéctica o en la consigna, en la parte de la transmisión de la teoría de biodanza, de recordar que todo aquello que haces por ti, no lo haces solo por ti, sino que lo haces porque eres una pieza fundamental de la humanidad, de este orden cósmico. O sea, no existes porque sí, no existes por el azar, no existes porque resulta que algo pasó y ¡pam! y ahí se dio. No. O sea, tiene un sentido cada hoja, cada árbol, cada nube, cada cosa que existe, existe porque es necesaria que existe. Y cuidado, que si no existiera, a otra algo la reemplazaría. O sea, que no es que seamos imprescindibles, por supuesto, pero sí que somos necesarios para que se dé, para que se dé el orden cósmico. Porque no vas a poder salir de él. Porque no existe nada más. Y esta es una gran gracia. No existe nada más que el orden. Entonces, da igual que tú quieras vivir de una manera desordenada. Eso forma parte del equilibrio. Y es algo que en lo que tendremos que vivir. Entonces, aquellas personas que están viviendo una vida desordenada, no es que sean la lacra de la humanidad. No. O sea, forman parte del proceso de la unificación. Son, en sí mismas, son necesarias. Es que nos necesitamos. Todos y todas. Porque la vida está hecha así. No hay nada que sea solitario. Entonces, aquello que está separado es algo... Es absolutamente temporal. O sea, es un fragmento en el cual yo me fijo con algo porque quiero estudiarlo, porque quiero mirar qué es. Pero luego, o sea, la perspectiva no puedo perderla. Entonces, lo que yo percibo es que solemos perder, como facilitadoras, solemos perder la perspectiva de esa unidad mayor. Que es la integración del ser. Y del ser entendido como un ser cósmico y universal. Y entonces, Elena Levy nos muestra, en esta figura de la integración de los elementos simbólicos, nos muestra esta figura asociada al modelo teórico de biodanza. Donde el centro de aquí, como tú puedes ver, es la pedagogía de los elementos. Que es lo que estamos hablando. La integración de todos los elementos. Fuego-agua en el eje vertical y en el eje horizontal, cielo-tierra. Bien. Bueno, quiero decirte que a mí no me pagan ninguna comisión por esto. O sea, no creas que yo estoy haciendo propaganda, por decirlo de alguna manera, de este libro, porque tengo algún interés personal. Mi único interés es difundir lo que a mí me sirve, por si te sirve a ti. Y nos hace que podamos tener una visión más amplia con aquello que yo aporte, más otras personas que aporten otras cosas, y en fin, y seguir evolucionando. Entonces, bueno, espero, Willow, que te interese, que te haya gustado, que hayas sentido suficiente para tus necesidades y tus curiosidades. Y si no, pues también házmelo saber. Y cualquiera que tenga alguna inspiración para que yo pueda desarrollarla o no, en este canal, pues será bienvenida. Entonces, recuerda que si te suscribes a mi canal de YouTube y también a mi canal de Telegram, bueno, pues, más gente se aprovecha por todo el tema este de los logaritmos en YouTube. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y amor y servicio siempre. Chao.